Nicaragua recibió un nuevo récord de 3.224.9 millones de dólares en concepto de remesas familiares en el 2022, un 50.2% más que un año antes, de los cuales 2.469.7 millones de dólares provinieron desde los Estados Unidos, informó el Banco Central. Los nicaragüenses recibieron 1.078 millones de dólares, más que lo captado en el 2021, cuando sumaron 2.146.9 millones de dólares en remesas, precisó el Banco Emisor del Estado en un informe. Los 3.224.9 millones de dólares recibidos en concepto de remesas en el 2022 representan un 23% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Las principales fuentes de origen de las remesas en el 2022 fueron las procedentes de Estados Unidos con el 76.6%, totalizando 2.469.7 millones, seguido de Costa Rica con el 8.6%, con 275.9 millones y España con el 8.4%, que son 270.1 millones, destacó la entidad monetaria. Panamá con el 1.9% y Canadá con el 1%, son cuarto y quinto respectivamente detalló. Las remesas procedentes de esos cinco países representaron en su conjunto un 96.5% del total, resaltó el emisor. El dinamismo de las remesas estuvo soportado principalmente por el crecimiento interanual del 80.2%, registrado por los flujos procedentes de Estados Unidos al incrementarse en 1.099.3 millones de dólares con respecto al 2021, explicó el Banco Central. Las remesas procedentes de Estados Unidos sumaron un récord de 2.469.7 millones de dólares en el 2022, 1.099.3 millones de dólares más que lo captado en el 2021, cuando totalizaron 1.370.4 millones de dólares, es decir, un 80.2% más, subrayó la fuente. Además, los 2.469.7 millones de dólares recibidos desde Estados Unidos superaron los 2.146.9 millones captados en el 2021 de todos los países, según los datos oficiales. Según el Banco Central, la economía nicaragüense se ha recuperado en los dos últimos años, debido principalmente a un aumento en el valor de las exportaciones y al nuevo récord en la recepción de remesas. Nicaragua captó 2.146.9 millones de dólares en remesas en el 2021, un 16% más que en el 2020, según cifras oficiales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.